Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. ¿Estás pensando cómo ganar más dinero en esta temporada? En Supergiros, lo sabemos, se viene algo grande y pronto te lo contaremos. Prepárate y espéralo en la región Caribe, vigilado y controlado de tu suerte. Este es el sorteo 4.323 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 24-95. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente apresadas y certificadas por nuestros delegados. Envía y reclama tus giros a través de Supergiros. Estamos presentes en más de 20.000 puntos en toda Colombia y también en nuestra aplicación Supergiros Noble. Para que giros cuando hay Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 7. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 5. En la cuarta y última balota el número 3. 70-53. 70-53 es nuestro número ganador en esta tarde de jueves 14 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La Caribeña quien la gana es quien la goza feliz tarde.